¿Cuánta energía tienes ahora? Escriba en la sección de comentarios de la misma cantidad de electricidad, puede ser amigos. Pie estaba escamoso de miedo, no se lo podía creer. El pozo de agua dulce estaba bien durante el día. En mitad de la noche, se convertía en ácido corrosivo. Entonces Pie cogió una flor brillante, pero cuando abrió los pétalos, dentro había un diente humano. Entonces Pie se dio cuenta de que podría tratarse de una isla caníbal, y desde la distancia, parecía una mujer tumbada en el suelo. Al día siguiente, Pai reunió suficiente comida y agua fresca, con su mejor amigo tigre, y dejó este lugar equivocado. Después de 227 días en el mar, Pai finalmente logró volver a tierra. Subió a la orilla con todas sus fuerzas. La playa estaba tan limpia, limpia y suave. A estas alturas, estaba agotado. Apenas podía moverse. El tigre también saltó del bote. El tigre es ahora tan delgado como un hueso. Tropezó con el borde de la selva. Se detuvo, temeroso de que su antiguo amigo le devolviera la mirada. Pero el tigre gruñó, y de alguna manera terminó su amistad. Unas horas más tarde, Pai fue encontrado por los lugareños. Fue rescatado, pero en lugar de alegrarse, lloró. Lloró como un niño. Lloró porque el tigre lo había abandonado tan fácilmente. Su corazón estaba roto.